No, son aperitivos Porque es tambú, ¿no? Porque es tambú, ¿no? Hola y bienvenidos fans de Lleviagames, soy Leviator y estamos aquí en Ciencias, Letras y Paz Jajajaja Jajajajajajajaj Tú sabes ¿Tú sabes cuando se va a subir este vídeo? No, no Te da igual, te da igual Te lo puedo decir, te lo puedo decir, lo tengo al lado A ver El 1 de abril El 1 de abril Este video se sube el 1 de abril Da igual, da igual Feliz, feliz 1 de abril de 2018 Muchas gracias Todos los suscriptores te lo agradecen Bueno, hola y bienvenidos fans de LiviaGames Soy LiviaTor y estamos aquí en Ciencias, Letras y Pan Episodio 30, esta vez tenemos al equipo completo Porque, ¿qué haces? ¿Qué haces? Oculta un poco más que tiene el creativo, ¿no? Quitate eso, niño Bueno, en este Episodio de hoy Sí, seguro En este episodio de hoy vamos a matar al Ay, que te quites el creativo Hombre Vamos a matar al dragón ¿Qué? A ver, que te dejamos de trampas Venga Puede ser una papelera Bueno Al lado del muerto Esto, ¿sabes que se va a quemar todo, no? ¿Qué va? Por eso pongo piedra Pero la alfombra se va a quemar Hazlo mucho más profundo si no se quema, ¿eh? Ahí, muy bien Empieza con la lava Me cago en tu puta madre, Dominica Bueno ¿Pero qué haces? Vamos a matar al dragón Vamos al lío Así que preparaos y vamos a ello ¿Qué os parece? Muy bien ¿Queréis que os haga pan? Sí No, yo ya he ido a la panadera y he cogido pan A la panadera La panadera esa, de verdad Deficiencia, caída de prima Como traiciona a Ana, ¿eh? A la panadera, sí Me estás diciendo que tres stacks de trigo solo dan Levi, Levi, puedes grabar esto Acércate a mí Sí, claro Voy, voy, voy Tengo un arco muy chulo ahora Y es mío Yo también ¿Me podéis explicar por qué estoy en... Me cago en vuestra raza ¿Pero por qué? ¿Por qué los gemidos? ¿Acabais de tener unas elitras? Sí Sí O sea, las había cogido el creativo Por preguntar ¿Pero por qué los gemidos? Es lo único que no... Porque sé que a mucha gente le gustará Bueno Ah, las pociones las teníamos arriba, ¿no? Sí A ver, a ver, a ver, a ver Sí, yo hice pociones Se las curro, se las curro a Ana ¿Tenemos mesa de encantamiento? Sí Sí ¿Dónde es? Ahí arriba Ahí arriba, pues Las de vidriasa para revivir a... A su señora ¿Qué? Ah, sí, es verdad, es verdad, es verdad Bueno, pues coge cada uno... A ver, ¿de curación cuántas hay? Levi, porque tienes aquí las cosas de Josema ¿Dónde? ¿Qué dices? Ahí, en el cofre ese ¿En qué cofre? 9 de fuerza Y 6 de curación Pues podemos coger una... Cel, 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 Cel Cel, eso no se dice Has descubierto mi escondite secreto Has descubierto mi escondite secreto Suerte que no se ha dado cuenta Lo sé Pero él no Ya, ya, ya Suerte que no se ha dado cuenta Pues si no Venga, no hay que... Hijo de puta ¿Dónde está? No sé qué da ahí ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? ¿De qué tenías tú? Bueno, lo bueno es que... Como no sabe... Como no sabe dónde está Lo puedo... ¿Qué hace Cel? Encantarme esto, tío Joder, no puedes ser más guarro Porque no lo intentas, eh Madre mía Eh, tío Minero Has roto la... O sea, en esta serie No habíamos usado el creativo En ningún momento ¿Ya vas tú? Que no lo estoy usando Pero te has puesto... Que tengo 30 niveles, tío Claro, yo tendría más Si no fuera por un hijo De la grandísima... ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Aquí Ah, que tú eres hombre y lo ves ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Voy a tomar por culo el niño que quiero De una puta vez Eh... A ver... Armas... Bueno, herramientas... Vale, valió esto Y esto Y esto No cojáis muchas pociones Porque no quedan muchas No, pero las tenemos que coger todas Son todas para el dragón Ya, pero que no cojáis Cinco cada uno Coge dos Escúchame, yo cojo dos, eh Dos de fuerza y una de curación ¿Dos de fuerza y una de curación por cabeza son? Sí Y las que se unen para Levi Dos de fuerza Hay más de curación Hay tres de curación Y más de fuerza Sí, pero... Ya Pero no da para todos ¿Cómo que no? De hecho Levi, o sea, que canta mucho, eh ¿El qué? ¿El qué? El escondite Ah, ya, pero... Pero Josema es tonto O sea No podías esperar que lo encontrara Y Josema buscándome Pero pobrecito En serio lo está buscando Josema, que la casa no está grande Josema, ¿dónde estás? Ay, me ha mordido No te veo en el mapa ¿Dónde estás? No habla ¿Es este de aquí? ¿Está adentro? A ver, voy a... Me hace... Ah, vale Me cago en la cama ¿Dónde está? ¿Qué cerdo? A ver, pero... Dejar de usar... ¡Uuuuuh! ¡Hijo de... ¡Qué cerdo, tío! ¡Dios! Pero... Pero escúchame esto ¿Para qué? Para conseguir Flynn Pero que te... Que te dije que no funcionaba No funciona No funciona No funciona No funciona No funciona Que te dije que no Que solo sale graba Que no funciona así ¿Y esto qué es? Pero no ha sido de esto Sí, sí No, no ha sido de eso Ha sido de mi... Que no ha sido de eso ¿Sí que funciona? No funciona Sí, sí que funciona Pero uno entre mucho ¡Ah! ¡Ah! ¡Socorro! Madre mía Oye, ¿qué es este bloque extraño? ¡Ese es! ¡San bloque imperecedero! Cel A ver si puede... Tú puedes quitarlo Porque nosotros no Es un bloque imperecedero Permanecerá ahí eternamente Nadie lo puede quitar Vale, chicos Tengo pollo ¿Y con lava tampoco? No Es que no se quita No se quita O sea, no está ahí realmente ¡Pero te vas a quemar! Te vas a romper la armadura Aunque estés en creativo Sí que pierdes armadura Que no... No puedes... No vas a poder quitarlo, Cel Tenemos como tres o cuatro por aquí De esos Que no vas a poder quitarlo ¡Déjalo! Es un bloque imperecedero Quita, quita, quita todo eso ¡Ah! ¡Eh! Quita, quita, quita el coño ¿Dónde está el tonto ahora? Ahí arriba, claro Siempre es divertido hacer esto ¿Me puedo caer en vuestra puta madre? Pero tú has visto Tú has visto como de aquí Tú has visto como de aquí Ninguno ¿Cuántos habías puesto? Porque de aquí Ninguno es pedonal Todo esto es grava Se nos va a alargar esto Vamos a ir a la... ¡Sí! ¡Me cago en la leche! Pero si esto estaba hecho Estaba hecho para que conforme empezara el episodio Fuéramos al dragón ¿O vamos? ¿Vamos? ¿O vamos? Vale Venid aquí que tengo... Tengo pollo para vosotros Eh... ¡Uh! ¡Ana! Dime Escúchame Una cosa Dime Coméntame ¿Tú pusiste coordenadas? ¿Dónde estaba el...? El... Yo no estaba Sí que estabas cuando... Pero te llevamos hasta allí, ¿no? Sí Es que resulta que ahora no he abierto el Minecraft con el Technic He abierto con el normal Y en el normal no tengo el Waypoint guardado Ya Por lo que ahora mismo... Minero Minero Josema, ¿tú lo tienes? Josema, ¿tú lo tienes? No Bueno, pues... O sea... Sé dónde... O sea, ¿con qué dónde era, no? Ah, bueno Tengo las coordenadas en el vídeo Pero, bueno Me paro y vosotros os preparáis Y yo lo... Bueno, pues nada Dejaos un momento aquí el vídeo Ahora... Ahora continúo Vale Vale, seguimos ¿Comida? Eh, venid, venid, venid Tengo aquí comida Tengo aquí comida Yo no, yo tengo Tómate una calabaza para cada uno Vale Josema, ¿tú no puedes comer pollo, verdad? ¿Tú raza qué? Que tú no puedes comer pollo, digo No Vale Le vi tu calabaza Mi calabaza Mi tipo yista Damela, damela Un tipo yista Tú eres más tonto Vale, ya estamos Y me falta un momento Coger un poco de bloques La calabaza pa' qué, por favor Coge del nether Del nether hay bastantes Que no me muerdas, Dominica Te cae bien, mi señora, ¿eh? ¿Dónde? Madre mía, ¿dónde va a acabar? Es que luego va a ser fea Es que luego va a ser fea con vicio, ¿eh? Bueno Es verdad, ¿eh? No sabemos cómo es en realidad Ale, ya estamos Oye, una pregunta ¿No tenéis... ¿Fel? ¿Dónde está él? ¿De debilidad? ¿De debilidados? Sí, pero es un palo Ya lo digo porque yo tengo un arco Por hacer una flecha de debilidad No, eso no funciona así No, no Ah, ¿no funciona así? ¿Fel, dónde estás? Aquí, aquí, aquí Ah, vale Oye, ¿yo qué? Ah, que alguien le haga tepe a Josema Por favor, estoy aquí, o sea ¿Has cogido el ojo? Sí ¿Ya estamos los tres? Eh, falta de ojos, no sé dónde está ¡Fel! ¿Hay que caer? Estoy de lado de vosotras, espérate Me alejo para que me veáis Ah, que eres invisible, por algún motivo No lo sé Por la carga de chunks ¿Me veis ahora? No No Joder Bueno, escuchadme ¿Cuántas pociones de curación tenéis cada uno? Ninguna ¿Ninguna? Es que es tonto, pobreza A ver Toma, coge esto ¿El qué? Bueno, yo las voy soltando ¿Qué? Ya las reparto Coge esto, Jorge Porque me ha dicho que soy tonto ¿Eh? ¿No te lo he dicho a ti? ¿Gracias, entonces? Sí Es que a ti Es que a ti te puede insultar todo el mundo Y no pasa nada ¿Ha venido el panda ya o qué? No, las tres flechas Josema, ¿cuántas flechas tienes? Cuatro stacks Si rompo uno de estos Dame un stack Pero si no te vemos ¿Dónde estás? Aquí, aquí Si nos vamos al nether En teoría sí que le veremos Que alguien le tire harina Un momento No me tepéis ¿Vale? No me tepéis ¿Vale? ¿Pero tienes la calabaza? Sí, la he cogido Pero como que no te tepemos ¿Qué vas a hacer? ¡Adiós! Se me va a olvidar comer comida Comer comida ¿Coger comida? Toma, toma Josema, Josema, Josema Toma Yo tengo pan Toma ¿Me vas a obligar? Gracias, Ana Devuélveme los pollos Una mierda Te devuelvo a mis hombres ¿Eh? ¿Qué hijos de puta? ¿Vais encantados? ¿Y yo no? Que encantado al máximo Eso tengo un arco Que me he encantado yo Con mis niveles Los guarros son estos Con tus putos niveles Con tus putos niveles Los míos, cabrón Si tenía A ver Tenía 20 niveles Y me he encantado Usarte 5 Es decir, no sé ¿Qué dices? Si no, o sea Si encantas en nivel 1 Sí que puedes Por eso Estamos esperando al panda, ¿verdad? Sí Dame el arco Que tengo más puntería que tú No ¿Tú no tienes arco? Sí ¿Te ves? Pues a callar Está celante de nosotros, Cel Y además Lo único que tengo Es un arco de fuego El mío tiene Poder 4 Indestructibilidad 3 Y fuego Yo ahora no os veo Minero ya, David Pero veo vuestras vidas Bueno, pero Yo creo que si Yo creo que si nos tiramos Los tres Nos veremos O si no Escúchame, Cel Sal y vuelve a entrar No Ok Está bien Voy a poner el waypoint Escuchad No os tiréis Sin que ponga el ojo Que si no moriréis Vaya, gracias Por el ¿Eh? Por el hashtag dato Sí, sí, no Es que estaba a punto de tirarme Pero Lo tengo yo ¿Le doy o qué? Ya Sí, sí, dale Sí, sí, dale Pero ¿y el panda qué? Que está aquí Está en cuerpo Está en arma presente Para un episodio Que tenemos a los cuatro Y no... Vale Ahora, chicos Bueno, yo dejo que vayan ellos primero O te den el terreno Y ahora salto yo Vamos allá ¿Te veis? Sí A ver Sí, te vemos Vamos, vamos Poneos la calabaza Calabaza es pa maricas Ay, si está cel aquí Pero no veo una mierda Con la calabaza Ya, pero si no te atacan los Endermans Por cierto Luego hará falta Uy, es que no se ve nada Vale Chicos Venga, hay que matar un dragón Es la primera vez que José me ha matado un dragón No, no Hay que matar Primero hay que romper las cosas Ya, ya, ya Ya lo sé Es la primera vez que José me ha matado un dragón Es virgencito En esto Oye, como me... Casi te veo el Enderman Por eso Si os ponéis la máscara Aunque veáis... Uno menos Dos menos Ahí no se le puede Ahí se le tiene que pegar físico, eh Cuando está ahí abajo Como te quitabas lo de... Ya sabes Lo de... La tontería no se puede Oh, snap Uno menos Vale, yo me subo a las que tiene en la jaula, ¿vale? Otro menos No sé cuántos quedan Aquí hay uno Pero voy a subir porque... Ahí va No hemos traído botellas Para el... Para pillar... Para pillar el... Vale, para pillar el aliento, digo Que se está curando Rompen lo que le cura Te he quitado un bloque Vale, ¿cuál queda? Me ha quitado la calabaza De verdad Que pereza me da Tiene que... Tiene que dar alguno Mira, vale Ya veo que queda ¿Vas tú, Zell? Vale, guay, guay, guay Hay otro Creo ¡No hemos traído! No hemos traído tampoco un bloque de agua Un cubo de agua Se está curando aún, creo, ¿eh? Es que todavía queda uno Allí, vale En el al lado Ya voy yo, ya voy yo Creo que le doy Desde aquí ¡Toma! No, no le doy Vale, ahora sí Ahora, ahora, ahora Vale, pues cuando eche el aliento Se lo coges Sí, sí Ya he cogido Vale, José Me demuestra tu poder de arquería Que ya no se cura Venga, pues ¡Quita, zorra! ¡El Enderman! Tendríamos que haber traído agua No, pero aún así te persiguen, ¿eh? ¡Me cago en tu raza! ¡Apártate, zorra! ¡Le di, le di! ¡Le estoy dando! ¡Me estoy pagando una paliza! Tendríamos que haber traído agua Al menos No lo hemos pensado ¡Quita la agua! Ah, pues echa Echan en el suelo ¡Mierda! Vale, José, corre ¡Corre, corre, ven! Ahí va, así no puede Os odio ¿Os odio tanto? Si él no puede, es verdad Calla, pues me tendría que suicidar yo O celo, alguien Alguien tendría que suicidarse ¡No! ¡No suicidéis! Calla, no, no Que todavía me mata, ¿sabes? ¡Ay, que me mata un Enderman! ¡Ay, ay, ay, ay! Esto ha sido muy poco Esto ha sido muy poco épico, ¿eh? ¡Ay, que me mata un Enderman! ¡Ay, que me mata un Enderman! Vale, Josema Todavía podemos luchar ¡Josema! ¡Venga, va! ¡Josema! ¡Aún estoy viva! ¡Yo aún estoy viva! ¡Hame, Tepe! ¡Hame, Tepe! Voy, 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 voy Un momento, un momento Un momento, tranquilo Ya estoy en el portal Ahora Tepe Minero 77 Espera, que cojo dos calabazas Vamos a abrir ¡Vamos! ¡Rápido! Pues si están tus casas allí ¡Rápido, Ana! Mantente ahí ¡Sigo viva! ¡Sigo viva! ¿Y Cel dónde está? Ya estoy, ya estoy aquí ¡Estoy aquí! Vale, vale, vale Hay que recuperar las cosas Podríamos haber ido a por un bloque de agua o algo Un bloque... Un cubo Mira el suelo, Ángel ¿Qué? ¡Ya le queda poca vida! ¡Volved! ¡Voy, voy, voy, voy! Mira el suelo... Eso iba a decirte Iba a decir Mira el suelo, Josema Porque no entendía por qué me lo habías dicho ¡Ay! ¡Me estoy quemando! ¡Mierda! No, cago en Dios Por mirar al puto suelo Por mirar al puto suelo Pero tío, era el aliento de dragón ¡Le queda, ya está! ¡Eh! Un momento Necesito la experiencia Para arreglar el hacha ¡Corred! ¡Chuu! ¡Olé! Arreglada Bueno, buen trabajo, equipo ¡Pobrecito! No ha hecho nada No le he dado para hacer nada ¡Cógete estas cosas! ¿Qué cosas? El aliento ¡Ah! Es verdad Tío, está lloviendo en el mundo O sea, es que... Minero ha muerto aquí Ha sido un poco triste Bueno, nadie tiene un pistón, ¿verdad? Eh... No Puedo cogerlo Vale ¡No! ¡Uh! ¡Pegadle! ¡La calabaza! ¡La calabaza! Pero que... Que una vez que ya te fijan Ya da igual si te lo... Si te lo quitas Que si te la pones ¡Chicos! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Uyé! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué ha salido tan mal esto? Si íbamos súper preparados. ¿Me puedes hacer? ¿Qué, por favor? Íbamos súper preparados. Si somos cuatro, ¿por qué esto ha salido tan mal? Por tu puta culpa. En fin. Por tu jodida y putísima culpa. Bueno. Bueno, chicos, lo hemos hecho. Hemos matado al dragón. ¡Josema, tu primer dragón! Ya. Claro. A ver, lo podemos re-invocar, ¿eh? Se puede volver a invocar. Bueno, yo estoy encendada ante cuatro muros, ¿vale? No, pero vámonos de aquí. Oye, pero si quieres las elitras tenemos que... Ya, ya, pero de momento vamos a casa y dormimos o algo así. ¿Josema, vienes? Bueno, yo voy a intentar entrar en el portal ese, ¿vale? Levi, te he hecho una foto a... Te he hecho una foto a una cosa que va a ser en la portada de ese vídeo. Ah, bien. Dime que José va muriendo. ¡Te peganme a casa! ¡Te peganme a casa, por favor! Créditos de Minecraft, nos lo hemos pasado. Yo me he tirado al... ¡Josema, te peganme a casa! No puedo, dice que no estás en la misma... Ay, pero Ana, estabas en el... Espera, 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 Ana. Voy a por ti, voy a por ti. Momento. Vamos a por Ana, a ver. He muerto. Da igual. ¿Por qué? ¿Por qué? He muerto porque me estaban atagando. Estaba ahí todo sola. Venga, voy a por tu... Entra por tus cosas. ¡Niña! Entra por tus cosas. Que me habéis abandonado. ¿Cuántas tumbas? Tengo dos tumbas aquí, ¿por qué? Ah, Joséma tampoco está en el... ¡Josema, vete a casa! Me voy a casa, ¿por qué? Porque en el EN ya no queda nada de momento para nosotros. Minecraft tiene reírnos, ¿desde cuándo? Los tiene, los tiene. ¡WALA! ¡Hemos matado al dragón, chicos! Bueno, eh... ¿A qué ha sido épico, Joséma? Sí, me he tomado a pulsar con rato también. ¡Ay, señor! ¡Ay! ¿Cómo te puedo odiar tanto? No sé, tú sabrás. Eres tú el que me odia. Porque me has quitado todos los putos niveles durante todas las... Y yo los he perdido. O sea, 40 niveles he perdido. Ya. ¡Ana! ¡Qué pena! Ana, no, Cel. ¿Cel es el único que tiene niveles? Sí. ¿Alguien ha pillado niveles? Haz libros. Yo tengo 12. Encanta libre. ¿Solo 12? Sí. Entonces nadie ha pillado... Todos hemos perdido los niveles del dragón, ¿verdad? Sí, porque me habéis dejado todo tirar y claro, entonces pues... Vamos a dormir, vamos a dormir. Que el pueblo se nos fastidia. Si yo no estoy ahí, dormid vosotros. Vale, pues venid, Cel y Joséma. Vamos a dormir, que si no el pueblo... Que son muy tontos, Cel, que se mueven solos. Voy, voy, voy. ¿Cel, has visto el gulag? ¿El qué? ¿No lo has visto? ¿Qué es eso? Ven, sígueme. Sí, sí. Pero, vamos a ver. Eso te iba a decir. O sea, estoy aquí tumbado como un tonto. ¿Por qué no me ha dejado de mirar la cama azul? Porque las camas azules son de aldeanos. Gilipollas. Lo puse yo. Pues, pues... No, si no hay más camas. Yo no sé qué decir, pero... Hace una. Joder, Ana. ¿Cómo estamos? ¿Yo qué cojones haía, tío? Pero si creo que te lo dije. No. No, no huevas. Madre mía. Madre mía con la panda. ¿Tienes camas o no? ¿No? Ay, Dios. Pero tenemos que dar todo hecho, tío. Señor Bullock no está. Madre mía. Toma, tira a dormir. Y la coge el pollo. Es que me cago en el... Nada, la coge yo. Ah, vale. A dormir, va. El dragón ha matado en 1977 como... Tira, pero se la zorra la perra. Es una dragona. Ya lo sé. Se llama Merche. Merche. Bueno, Cel, Cel, sígueme. Cel, sígueme. Sígueme, sígueme. Por favor. Maravíate de esto, ¿vale? Eh... Bueno. Ahí hay un señor, ¿vale? Vale. Cuyo único castigo fue... Nada. La poca paciencia que tenía José Maconel. Literalmente no hizo nada malo. ¿Vale? Se me encaró. Bueno. Ven por aquí, ven por aquí. Aquí tenemos la Santa Iglesia de Colco. Que está en construcción. Le queda poco. ¿Vale? Vale. ¿Vale el altar y todo eso? No, no está. Y aquí tenemos un gulag. A ver. Hoy están tranquilos. Entra ahí, entra ahí. La última vez es que a Ángel le mordieron. Hoy están tranquititos. Pero que se supone que hacen. Nada. Estamos... Están ahí hasta que se nos ocurra dónde... Dónde meterlos. Ya haremos más casas y les meteremos dentro. Bueno, esta... Es que esta casa no está acabada, Ángel. No. Pues le faltan objetos al constructor. Pues es que no se los hemos dado. Ah, pues dáselos. Ah, bueno. Pues ve a la casa del constructor y dáselos. Que es ese constructor que te pone tanto, ¿eh, Josema? ¿Quién? No me acuerdo ya de eso. El que te violó con la mirada. Hostia puta tú, chaval. Míralo, míralo. Está en la casa. Míralo. Míralo. Madre mía. Matthew. Matthew G. Taylor. Míralo, míralo, míralo. Matthew. Matthew, por favor. Me podría... Te podría encargar un trabajo. Bueno. ¡No! Se me ha escapado. Lo juro. Ya te has cargado a nuestro primer... Ana, ¿dónde estás? Estoy a ver. 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 Voy. En fin. Bueno. ¿Qué haces? Que no nos sobran las perlas de Ender. Vaya, vaya cristal. Joder. Ahora sí, si vamos a Lend. Bueno, es verdad. Tendríamos que hacer una trampa. Pero eso ya es mucho trabajo. Bueno, nos quedan como 5 minutos de episodio. ¿Queréis hacer algo? ¡Josema, has creado un Endermite! ¡Mira la mierda que nos deja Josema! ¿Qué es eso? ¡Que no lo he visto! ¡No sé lo que es! Pero has perdido. Que ahora cuando te lanzas una perla de Ender, hay una probabilidad de que se genere un bichito. ¿Pero para qué se lo dice? Si va a estar todo el lato de... No, déjalo, déjalo. Se va a morir. Y matándose el mismo. ¡Qué tonto, tío! Que se va a morir, o sea. ¿Por qué? ¿Qué hiciste con los cultivos? ¡Ay, Dios! ¿Qué es esto? Ah, bueno, espera. Si lo hicimos tú y yo juntos. No me acordaba. Oye, ¿la trampa esta la desactivasteis? ¿Qué trampa? Ah, no, no la desactivasteis. No iba. ¿Qué trampa? ¡Ah, que no funcionó! Ya, ya. Ya lo sé, ya lo sé. Que no funcionó, que la dinamita no explota en el server. Ya lo sé. Relax. Ya te has cargado el... Ángel. ¿Qué? ¿Mi dragón para cuándo? ¿Cuándo los créditos? ¿Cuándo paran? Niña, dale. En serio has estado este rato Mirando lo que era Mirando los créditos Diciendo bueno ya jugaré Y como habrán hecho ellos para jugar tan rápido Joder con la informática Keep calm Ay necesito Oxígeno Un apéndice Preparaos que ahora nos vamos a A callarse que yo tengo el aliento de dragón Yo también he pillado Yo tengo tres ¿Qué te crees? ¿Especial? Sí Preparaos que ahora nos vamos a por la selitra ¿Ahora? Claro ¡Ahora! ¡Ya! ¡Hombre! ¡Claro! Ahora Pues mira menos mal que he dejado preparado un waypoint No sí 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 Ya lo he creado ¡Waypoint! No no Después de cruzar el portal ya Ah Yo se he dejado unas escaleras preciosas hechas Pero vamos a revivir a su mujer o no Sí pero cuando termine la iglesia En la siguiente sesión de episodios Perdón ¿Pero va a haber más? Eh... ¿Habrá o no habrá? Él 50 episodios Él Llevamos 30 Son 50 Y José me dice de ampliarlo Yo creo que en 50 Oye ¿Me has quitado mi cama? Eso dice la ley Bueno, ya te me gustaba ¡Qué cara! ¡Qué cara! ¿Qué cara ha puesto? Pero... Pero... Si la skin de José más No tiene expresiones faciales Pero es que... Es que le conozco de tanto que me imagino la cara que ha puesto en la vida real O sea... Ya lo veréis Cel, por favor ¿Puedes poner el PvP? Menos un minuto No, tío Ay... Tu castigo es no tener PvP Bueno Creo que le dejamos... Castigo es aguantarle Yo creo que lo dejamos por aquí Ha sido un buen episodio el de hoy Ala ¿Venís a despedir o...? ¡Hijo de un coño! Venís a... Ya Bueno Nos dejamos a dejar ¿Has encontrado? Los sabremos en el próximo episodio Hasta la próxima Adiós